hola qué tal amigos estamos en el álbum por ahí estaba viendo lo que era publicidad donde estamos con esto y vamos a ver qué podemos hacer la verdad pues estamos mal no tenemos un carro tan bueno lo estoy subiendo porque me lo habían pedido me pidieron lo que fue un vídeo de este de este videojuego así es que como que en hd pues vamos a ver qué tal se nos da a ver si podemos podemos ganar algo la verdad pues estamos como que estamos medio mal paquete de crédito esto todo es de dinero entonces no no podemos pues entonces vamos a alimentar y vamos a ver qué tenemos la verdad nos falta todo nos falta bastante entonces vamos a ver si elegimos una carrera que ya hay que hemos hecho vámonos saliendo de acá nos vamos a modo historia vamos agarrando esta que ya la tenemos completada y vamos a ver a dónde nos vamos a dónde es que nos vamos con este carro vámonos a catacumbas perdidas vámonos vamos a hacer esa carrera vamos a hacer esta carrera vamos a ver qué tal se nos da y vamos a esperar es el primero en cruzar la línea una vuelta ocho pilotos solamente un ganador entonces nosotros vamos a ganar y vamos catapulcas y tenemos esta belleza de automóvil y vamos a ver opciones abandonar carrera modo foto no no tiene no tiene modo foto así que vámonos los que miren estos grandes cabones que llevamos sea esto esto es un pecado la verdad es un verdadero pecado es un verdadero pecado lo que están haciendo conmigo y creo que este carro no era para esto ahorita lo voy analizando creo que para esto era creo que vamos a ganar creo que este carro no era para esto vamos a encantar este juego casi todo lo que pide es dinero entonces creo que es difícil darles una mejora y lo acabamos a ver allá va el segundo el primero y nosotros vamos en tercero ya casi ya casi ya casi ya casi ya casi 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 ya lo mismo como que lo hayamos pasado ya lo hemos pasado y hemos ganado y hemos ganado la carrera de tres minutos que pasó no ganamos si ganamos si si ganamos es que somos buenos haciendo esto bueno vamos a ver que es lo que tenemos por acá hemos ganado y nos ha dado esos créditos hay unos créditos y claro claro tenemos créditos y no no gracias no queremos ver vídeos y le damos en siguiente bueno vamos a ver cómo hacemos para poder ganar más cositas por ahí vamos a estarlo jugando así sin subir nada y pues vamos a ver qué que sale de acá la verdad esto ha sido un gameplay bastante cortito este pues solamente queríamos ver a ver qué tal se miraba y pues la verdad se mira bastante bien en esta parte no me fui porque el carro que tengo no tiene la capacidad suficiente como para poder correr entonces vamos a ver más adelante si lo podemos ir modificando bueno amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto hasta pronto